Ya. Sean bienvenidos a una nueva entrega de unidad de ilustración. Le damos la bienvenida también a la profe Débora Cepeda que nos acompaña hoy para reivindicarnos de nuestra última entrega, ¿cierto? Así que espero. Hola, buenas, ¿cómo están chicos? Hola Iván, gracias por tu invitación. Mucho gusto saludar a los niños que hayan tenido una muy buena jornada de fin de semana y que le hayan puesto harto empeño en esta entrega para que, como dice el profesor, se puedan reivindicar, por cierto, no solo con el profesor, también ahí con, me gustaría ver a mí la mano de diseño, aun cuando los portafolios que he visto eran bastante buenos. Ustedes están en segundo año, por lo tanto siempre están las posibilidades y la apertura de poder aprender. Y eso, fue un curso bastante inquieto, pero tienen que ser más, como se dice, más constantes, no más puchiquillos. Pero me gusta este curso a mí, fíjate Iván. Es uno de los pocos cursos que me gustaban en el tiempo, en los años. Hay otro talento en este grupo, mucho talento. Tienen que desarrollar nomás un poquito la responsabilidad, que yo creo que hoy dio resultado el castigo y hay un montón de trabajo en la bandeja, así que vamos a comenzar con la revisión y exposición del que quiera partir. Así que le doy la palabra a la persona que quiera exponer su trabajo. Por favor, rapidito, que son muchos trabajos, así que... Sí, pues son hartos, así que... Pero estamos expectantes a ver qué nos encontramos hoy día, profesor. Por favor, o comienzo con la lista. Por Dios, no más. Profe, si querés, yo le doy. Por favor, déjame a la escala. Estoy prendiendo el micrófono, profe. El PDF lo tengo tanto como en PowerPoint, como en PDF. ¿Cómo la acomoda más que el recente? ¿Cómo la acomoda usted? ¿Se maneja mejor con PowerPoint? Ya. Por si no se le pega el computador con el PDF. Ya. Déjeme encontrar el video, porque la parte de mi presentación tengo un video. Ya. Porque mi cliente fue algo especial. Hay que, tengo que decirlo. Fue algo especial, así que... Como que... Necesario mostrar este video. Ya. Ya. A ti lo voy. No me sale. Los demás pueden ir preparándose para su PDF y archivos que quieran presentar. Les quería comentar, parece que no todavía no les subo el cuestionario del kit emprendedor. Se los voy a aprovechar de subir ahora, mientras Catalina es la que voy a compartir, ¿cierto? Mientras Catalina es... Sí, pero aparte, yo les voy a... Mientras ellas, este... Yo les voy a comentar, ¿qué les voy a subir el cuestionario? Para que ustedes ya empiecen, ¿cierto? A levantar información. ¿Cuántas piezas gráficas? Si es que tiene, si es que tiene alguna imagen, qué es lo que vende, cuáles son sus... Y obviamente, ¿cierto? En función de eso, ver si es que se le hace el reflejo a la imagen o se deja la imagen que ustedes ya han diseñado. Un poco esto es para levantar información y tener contacto para poder después desarrollar las otras piezas gráficas, porque dentro del cuestionario nos pide cierta información de contacto, ¿ah? Y esa información de contacto nos sirve para poder ponerla en todas las piezas, ¿cierto? Que luego se van a enviar a imprenta. Esta es un poco la lógica del cuestionario, ¿ah? Si bien ustedes a lo mejor ya tienen la conceptualización, el cuestionario, ¿cierto? Es necesario para poder trabajar. Ya, Catalina, ¿estamos entonces? Ya, déjenme compartir pantalla. Que pensé que iba a compartir pantalla, usted parece que no estaba compartiendo. No, no, no. No me deja la uva. Por aquí ando la uva. Ya. Está bueno eso, me gusta, me gusta, me gusta el Tranquilén. Ya, este es un proyecto, ¿por qué Tranquilén? Es un proyecto que estoy haciendo con una amiga, que ella hace el deporte de Slackline, y aquí le voy a explicar el por qué se creó Tranquilén, por qué estoy colaborando con ella. Voy a prender mi cámara también para que me puedan ver el rostro, porque un poco desubicado no mostrar mi rostro. Ya, entonces voy a comenzar. No me mueve la cosita. Y a mi cliente se llama Javiera Barrios, ella tiene 24 años, es una scout titulada en técnico superior de turismo y practica el deporte de Slackline. Por tema de la pandemia y según como estemos de fase, ella no ha podido trabajar del turismo, así que Javiera también pertenece a un grupo que se llama Cuarta High, que pertenece aquí en la cuarta región. Ella es donde creció y volvió a renacer con este deporte, y con su experiencia trata de ayudar a las demás personas. Comenzó a realizar clases de Slackline, tanto en la playa que se encuentra al lado de Arriendopatines, como en la plaza que está en la pasarela del líder. Ella, que mucha gente se le ha acercado, de preguntarle el precio, las palabras quedan al aire, y a veces se acordaban de ella, le volvían a preguntar, o se contactaban por su contacto. Y también ella me habló para hacer tarjetas de presentación, pero dentro de esas tarjetas de presentación se anden con los precios más consultados de sus clases. Trabajar con Javiera fue algo interesante, ya que en el momento del proceso puso algunas exigencias para este tipo de tarjetas. Por ejemplo, que un papel que sea ecológico, no un papel cualquiera, como la opalina, la de oficio, no. Ella quería un papel ecológico, que ayuda al medio ambiente. Así que comenzamos a trabajar con el papel reciclado. Además de este papel reciclado, debe tener algunas incrustaciones de semillas. O sea, para el momento de que esto a la bote, crece en una flor, crece en una planta, según lo que tenga ese papel ecológico con la semilla incrustada. Le pregunté el por qué, por qué se le ocurrió esto, porque lo encontré interesante, y también lo encontré curioso. Y como aquí lo tengo explícito, ella responde, no falta la persona que se le cae, lo pierde o lo bota en la calle. Realizando esta acción, termina contaminando más de lo que está el planeta. Mi idea es que si llega a pasar esto, pensé, la serena es un lugar muy húmedo. Así que si llega a pasar, el papel reciclable que creamos con la semilla incrustada en el papel, se deshacerá y crecerá una planta que ayudará al ecosistema. El proceso del logo, porque hay que pensar que Javiera pertenece al grupo de Cuarta High. Cuarta High pertenece a distintos tipos de deporte, que es de High Line, que es de 10 metros de altura o más, Long Line, que es de distancia, Trick Line, que es con truco, y la Slack Line, que es solamente caminar, relajarse, conectarse con sí mismo. Aquí lo que queríamos con la Javiera era crear un grupo nuevo donde se podrían integrar personas y conocerse aún más, y así también después que se puedan conectar con Cuarta High. ¿Por qué Tranquiline? Este grupo se creó para la búsqueda de aquellos niños, jóvenes y adultos que quieran conectarse consigo mismo, donde se encuentre la tranquilidad, donde se conecte con su vibra, la cinta y la naturaleza. Porque este deporte, sí, bien, se puede practicar dentro de un gimnasio, pero hay que tener dos pilares, así que lo ideal es hacerlo en una plaza o en la playa donde hayan dos árboles. Para el fin del nombre de Tranquilize se pasó por demasiados, demasiados procesos de buscar la búsqueda del nombre finalmente de Tranquiline. El primero fue Javi Slack, que ese nombre no quedó, ya que es algo de conjunto, no solitario. Después Cuarta Slack, no porque podía ser un plagio de Cuarta High, y no queremos tener un plagio. Después de mucha conversación, llegó a la conclusión de que este grupo debe ser algo relajante y tranquilo para la persona. Así que una cosa nos llevó a la otra y quedó como Tranquilize. Estos fueron los primeros procesos de que creamos, porque muchos de los procesos que hay en los logos de Slackline, alrededor de todo el mundo, está figurado hacia el hombre, ya que la mayoría de ellos, la mayoría de las personas que realizan este deporte son hombres. Hay muy pocas mujeres aquí incentivando. Así que para la I que lleva al lado de la acá, de Tranqui, se quería formar una figura de una mujer. Primero teníamos este logo, que la parte de acá atrás, si se puede ver acá, teníamos a la Javiera, que en este caso ella estaba haciendo Highline, quedó como boca abajo y salió esta figura. Dijimos, ya, vamos a intentarlo con eso. Este fue el primer resultado, pero no nos convencía. Así que seguimos trabajando y con la Javiera tuvimos que hacer sesiones de fotos para conseguir la postura perfecta. Recién el viernes 7 de abril se consiguió por fin la indicada, que se realizaron algunos cambios y también se agregó un sol con una luna, ya que es con la conexión con la naturaleza. Esta fue la foto original, que quedó así como que ya. Esta teníamos que ponerla y esta quedó como la silueta. Después teníamos que pensar el sol y la luna, que queríamos conectarlo con la naturaleza, con las vibras. Este fue el primer boceto que se realizó y Javiera dijo que el sol y la luna deberían tener más onda, más movimiento, así como que se notara que traspasara como las vibras. Porque hay que pensar que la Javi se identifica como una hippie chic. Así que el resultado final del sol y la luna quedó algo más o menos así, que tiene más movimiento. Para que el resultado, el proceso de este logo fuera algo más completo y donde la figura de la mujer, que en este caso es donde queremos representar también a la mujer, que no solamente esté el hombre metido en los logos, quede como una cosa así y también represente la I. Que nuestro boceto final queda más o menos más planteado de esta forma. Ya teniendo el logo en mano, el logo final, teníamos que concentrarnos en las tarjetas. Que también fue un proceso difícil porque teníamos que representar a la Javi, de que algo más ecológico. Primero pensamos en las impresiones. Y después la Javi me decía no, porque esto tiene que ser algo ecológico. No quiero algo impreso, no quiero gastar algo que venga con plástico. Se hizo el proceso, se pensó todo. El papel no solamente puede salir con este fondo azul que está debajo, sino que puede salir de colores rosados, colores azules, amarillos, rojos según como se haga en el papel que se haga en el momento. Que ahí después se va a mostrar un video más adelante de cómo es este proceso de ese papel, con la semilla incrustada. El proceso de la tarjeta también fue como algo complicado porque teníamos que poner como cosas esenciales. Tuvimos que crearle un Gmail, tuvimos que crearle un Instagram. ¿Para qué? Para que se contactaran con ella por esa plataforma. Porque es muy fácil llegar y poner el Instagram de la Javiera, pero la Javiera quería algo que fuera grupal y ella no solitaria. Y así en el caso de que se hayan clases, subir fotos de esas clases al Instagram y que se contactaran, no sé, si la municipalidad el día de mañana, que es un proyecto que también se está viendo, que este proyecto lo vamos a ver con el ramo de la Profedevi. Se contactaran por la forma de Gmail. Al tener el logo listo, se comenzó a realizar la tarjeta de presentación, donde sale el nombre de la Javiera, el correo electrónico, número telefónico, por si la quieren llamar o whatsappear, y el Instagram. Dando como resultado esta tarjeta. Pero se dijo en un principio que esta tarjeta debe estar hecha de papel reciclable. A continuación se les va a mostrar el video de cómo se hace el papel para esta tarjeta. ¿Se ve en la parte del video, cierto? Sí, súper. Ya. Vamos a agrandar esta cosa. Ojalá se escuche el audio. ¡Gracias! 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 La tarjeta de Javiera tiene muchos colores como el de su logo! ¡Gracias! 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 ¿te parece si aplicamos el reloj? ya pues para los chicos para que minimicen los tiempos y lo otro es bien, me gustó mucho Catalina, me gustó mucho tu trabajo ahora yo te voy a hacer varios comentarios después respecto de la viabilidad de ese tipo de papel porque lo que tú inviertes y gastas en desarrollar en el desarrollo y por lo mismo hoy día ya no usamos papeles reciclados el profesor, el papel que usábamos nosotros por lo menos yo cuando estudiaba hoy día ya no se vende porque el impacto que tenía desarrollar el papel ecológico que se le denominaba era mucho más alto que desarrollar cualquier cosa, que incluso que el plástico y era mucho más contaminante entonces la huella de carbono es muy denso en ese sentido y hay que de alguna manera tratar de minimizar eso yo otra vez le hablaba a los niños el tema de las tintas, porque me decían profe ¿por qué los letreros se destiñen? y dije claro o sea hay tintas que son ecosolventes y hay otras que son ultra mega contaminantes y yo le decía pero la contaminante dura más tiempo por lo tanto hace que el dueño del negocio no tenga que cambiar el letrero cada tres meses sin embargo el otro que yo uso tinta ecológica tengo que cambiar el letrero cada cierto entonces al final se convierte en un círculo que en realidad no vale la pena de analizarlo desde los procesos de producción entonces yo le comentaba a los niños justamente lo mismo porque es un marco es la tela es todo lo que tengo que cambiar entonces al final lo más probable es que termine cierto siendo mucho más contaminante que lo contaminante que era cierto de mi inicio eso respecto a los procesos entonces por lo mismo ustedes pueden crear y hacer lo que ustedes quieran incluso como decía usted sembrar un árbol a partir de una tarjeta pero otra cosa que con guitarra por lo tanto en mi asignatura yo les voy a extensar un poquito y les voy a decir oye realmente dígame cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo hacer también cierto con una con una escala mayor un producto más escalable eso nada más que eso exacto pero felicito y me gusta que se huelen no sé qué en qué en qué en qué volación fue con eso pero me encantó sí de eso se trata bueno por lo menos yo les doy la libertad yo les digo desde un principio esto no es taller así que no se preocupen de la conceptualización cierto de la parte de tanto antecedente no hay una estructura proyectual dentro de la asignatura sino que más bien yo quiero que se comuniquen que lo hagan utilicen todos los recursos comunicacionales para lograr entregar el mensaje sobre todo de la manera visual así que por eso yo les di la libertad y ellos están haciendo todo esto pero claro en los otros ramos van a tener que ahí aterrizar un poquito lo que sobre todo en términos de costo yo les pedí si podían hacer cotizaciones por ejemplo para que también se fueran dando cuenta de cuánto de cuánto les sale la producción etcétera pero son detalles que les van a ayudar sobre todo acá en las presentaciones pero no van dentro de la evaluación para que no se asusten por ahí para que no nos pegue tan fuerte la realidad claro pero es súper buen ejercicio lo que les dice la profe está súper excelente porque es verdad afuera afuera es así muchas veces una anécdota yo estaba trabajando en una emplenta un tiempo y pidieron justamente si se podía imprimir para un seminario no recuerdo qué era y querían hacer croqueras croquetas croquetas croqueras con con hojas de papel reciclado entonces salía muy caro salía demasiado caro y la y lo que le ofrecieron era imprimir las hojas con una textura que pareciera que era reciclado y eso hicieron en la imprenta y todos estos tipos se fueron con con croqueras que eran recicladas pero nunca fueron recicladas pero era para dar el el aspecto entonces también por ahí que tener un poquito de ética y moral exacto a veces es mejor es mejor utilizar materiales mucho más sencillos como por ejemplo un papel craft una cosa que está más al alcance cierto y a lo mejor imprimir a una sola tinta considerando como dijo aquí la compañera usted usted no tiene que pensar en una cosa multicolor porque eso ya es encarecer mucho el producto entonces si su emprendedora tiene esta visión más bien minimalista reduccionista de los costos y también del gasto y de todo lo demás del impacto usted piensa un solo color no más cierto si uno ya tiene esa dimensión y pasa mucho a mí me ha tocado trabajar con algunos emprendimientos que son pro medio ambiente y cuando los presupuestos y los valores de los productos tienden igual a no sea a comprar la bolsita o comprar la la caja con plástico entonces es muy complicado por eso disfruten ahora que están dentro de una asignatura donde se pueden volar como dijo la profe y crear lo que quieran y así van aterrizándose hasta llegar ya al egreso y y afuera no se van a pegar con un muro se van ya van a ir más o menos sabiendo por favor ¿quién más nos va a compartir hoy día? yo pero quiero muchas gracias Caterine por favor si me escucha mal me avisa nomás que mi internet está medio malito de momento super de momento está fluido ¿se ve? está cargando ahí sí ahí está perfecto ya bueno este es mi mi catálogo yo hice un emprendimiento o sea es como un emprendimiento inventado aquí está mi índice con la con todo lo que contiene ya primero tengo la introducción bueno consiste en que es un emprendimiento de carcasa consiste en convertir como el celular por así decirlo porque de por sí es personal pero estéticamente hablando ya sea con tema del diseño y bueno yo traté de de crear como ilustraciones minimalistas por así decirlo como de una imagen propia acá en diseño y producción bueno primero seleccionando una foto del cliente la que el cliente quiera poner en la carcasa primero lo bueno se selecciona la imagen para o sea de preferencia que sea retrato para poder generar una mejor un mejor vector lo primero realicé un indexado en Photoshop para disminuir los colores la vectorización bueno aquí hice el el vectorizado de la imagen y luego le puse los colores le puse los mismos colores que tenía en la imagen y ya después vectoricé algunos objetos que son para ayudar a la composición de la ilustración ocupé esta paleta de colores en CMYK para el tema de impresión bueno y aquí en el siguiente paso ocupé un formato de 1100 por 1600 pixeles que lo busqué para una para una carcasa más o menos promedio que era el tamaño de imagen que necesitaba para para que no quedara estirada ni ni muy manipulada entonces se creé esta composición con el vector en el centro para crear una mayor impresión por así decirlo bueno para continuar bueno ya estando lista ya la ilustración que es de moca para ver cómo cómo se vería ella lista la carcasa y la cotización la realicé en personalizante es una señora que tiene una página en facebook y ella realiza carcasa ella ella lo hace con un con una easy que es como una planchita así que hace el estampado y tiene una impresora con tinta para sublimar ella en el proceso ella compra la carcasa que ya está lista para estampar que tiene un valor de 2.800 pesos cada una más el papel y la tinta que ocupa para hacer todo el proceso serían 2.000 pesos que utilizan esas dos cosas y ella tiene un valor final por carcasa de 8.500 pesos le pregunté si hacía el por mayor y me dijo que no porque en tema de materiales y todo eso tendría como el mismo valor que al final sigue siendo el mismo trabajo entonces ya encontraba que era como por así decirlo faltar al respeto a lo que ella hacía bajarle el precio porque igual se dedicaba mucho tiempo y material y finalmente la difusión diseñé esto esto como se llama como flyer en distintos formatos para distintas plataformas de redes sociales páginas web todas tienen casi lo mismo pero son diferentes estilos y diferentes y aquí se ve un mockup también de cómo se vería más o menos la página con la carcasa y en redes sociales y eso super bien estimada Caterina también todo correcto desde el diseño cierto todo el proceso que nos contó ojalá ojalá que por ahí si algún compañero o compañera no sabe realizar este indexado que nos hablaba para la reducción de colores y hacer una síntesis muchas veces que se pueden ocupar para distintas técnicas hasta el stencil también se puede se puede ocupar de esta manera ojalá que consulte hagan las preguntas yo siempre les digo estas clases son de esta manera para generar dudas y de las dudas salen respuestas la felicito estimada muchas gracias por su presentación muy buen nivel nos ha mostrado gracias vendría entonces ahora Natalia sí hola ya Natalia voy a compartir pantalla oye que bueno que bueno que hacen esta también hacen alcance en donde lo van a imprimir y todo lo que es súper bueno es como de alguna manera que están relacionando cierto las asignaturas eso es parte cierto de lo que nosotros como profesor siempre hemos querido que hagan que relacionen cierto y me parece súper interesante cierto que conozcan esas técnicas como por ejemplo la sublimación que son técnicas que están tan al alcance de ustedes y que en algún minuto si quisieran hacer podrían ustedes mismos hacer sus propios productos no es caro cierto profesor exacto sí es una de las cosas que quería con este trabajo según lo que busqué es una de las más económicas o no sí que aparecieron distintos tipos de técnicas yo les dije no nos voy a volver aquí contándoles todas las técnicas que hay hoy en día por ejemplo para el estampado si todo va evolucionando y es mejor que ahora desde su trabajo aparezcan estas técnicas conversemos sobre esas técnicas y solucionemos dudas y aparte de ser económica se puede imprimir a full color es una de las pocas técnicas que se que se puede imprimir a full color económicamente la única limitante es que la mayoría de las veces tiene que ser el soporte blanco si se va a estampar una polera o algún otro elemento tiene que ser blanco el elemento se puede incluso teñir completamente negro con la sublimación pero inicialmente tiene que ser blanco si uno quiere ya estampar una polera negra no le va a quedar pero es muy buena técnica Natalia por favor buenos días primero que nada voy a hacer la presentación de la segunda bitácora empezando con el índice y aquí está en orden todos los puntos que se van a ver en esta presentación como introducción yo me quise centrar haciendo unos separadores de libros era una idea de la cual me quería realizar desde principio de año más o menos pero no la estaba llevando a cabo y al presentarse esta propuesta la piqué eran tres diseños diferentes en un inicio pero luego una variación de una de todos fueron una selección de entre ocho diseños aproximadamente o nueve a lo mejor y los aspectos generales llevados sacados para el proceso fueron el tamaño de la mesa de trabajo de un bueno creo que eso ya es algo bastante más general pero aquí apliqué un poco lo que era lo que nos enseñó la profe de bien proceso de producción como con las tarjetas pero en un lienzo de diferente tamaño los materiales que decidí utilizar para esto eran la opalina para el centro donde fue se impresó el dibujo y una lámina de plastificado para plastificarla obviamente a la imprenta el costo mandé imprimir 15 de cada diseño que eran cuatro diferentes y eso fue un costo de 8000 pesos sin embargo me llamaron al último día de que se les había echado a perder la máquina de plastificado así que ahí me redujeron el valor a 4000 por lo tanto solamente los diseños impresos fueron con un valor de 4000 pesos el tiempo de la entrega de los separadores yo lo llevé para la imprenta el día 4 si no equivoco fue un día martes y me nos entregaron el día viernes de esa misma semana o sea el que no es que pasó recién nomás aquí se puede ver la paleta de colores utilizados esos son los colores que se utilizaron como un poco en general también había variación de los tonos y bueno aquí estaba la nota respecto al bajo de precio que me hicieron por el tema de este error que tuvieron con su máquina el primer separador el tiempo que se llevó para emplearlo para realizarlo fue aproximadamente de 30 minutos a una hora y la idea base fue inspirada porque una amiga me lo me dijo en un momento de que ella usaba su separador con una de las caras para ver en qué página había quedado cuando leí cosas así entonces lo quise aplicar porque lo creí como una forma bastante práctica de cierta forma y bueno ahí estaban los bocetos para el segundo separador la idea la bocetía primero en el cuaderno y para luego llevarla a cabo así como en Illustrator ponerla como fondo y todos los dibujos fueron vectorizados la variación de color se llevó a cabo por un error mío que estaba ocupando el cuenta gotas y toqué en uno de los otros separadores y se cambió de color y me me gustó por el contraste que tenía con las letras aquí me acabo de dar cuenta que se fue sin las letras arriba pero bueno y aquí en esta parte se podría observar con si es que se hace más detalle o sea más acercamiento de los colores que apliqué para cada uno de los objetos para el tercer y último separador hice una encuesta por Instagram para tener más ideas la verdad y una de esas ideas fueron con un fondo galáctico o algo así me pareció interesante la verdad y para eso le quise como complementar con un gato marciano y como que quise variar algo un poco fuera de lo normal por así decirlo y el fondo lo realicé por Photoshop y y de ahí lo pasa Illustrator eso el tiempo empleado igual fue 3-4 horas aproximadamente las horas van incluidas los los errores que me mandé porque me cuesta un poquito todavía manejar Illustrator pero de poquito se aprende y bueno con el tema de la imprenta la verdad fue fue todo un show fue toda una historia aquí se me empezó a complicar un poco todo porque luego de mandarlos a imprimir el mismo día saliendo por salir de la casa para ir a buscarlos me llamaron de que se le había echado a perder la máquina yo menos mal así justo después de haberlos mandado a imprimir como que me dio la locura y quise ir a cotizar una de esas máquinas y y compré una para para invertir entonces pedí que me los pasaran nomás y que me restaran el valor para yo poder en la casa plastificarlos llegando a la imprenta me pasan las cositas el montón y más de la mitad venían manchados con tinta ellos se habían dado cuenta pero no solucionaron el error entonces me los tuvieron que imprimir de nuevo y cuando me los imprimieron de nuevo o sea y me los volvieron a pasar todos estaban mal cortados a pesar de la sangría y todo eso entonces tuve que pedir que me aclararan si había sido error mío al mandar el archivo porque igual lo revisé bastantes veces incluso me contacté con la profe Debbie para preguntar si estaba bien el tema de la sangría y para mandar la imprenta me había dicho que estaba bien consulté también ahí en la imprenta y me dijeron que fue error de la máquina así que fue error de ellos lamentablemente y además de eso de los cuatro diseños me estaban pasando solamente tres entonces como conclusión que saqué propia no volver a ir más a esa imprenta porque pasé bastante mal rato y bueno eso además de eso que me me incluyó a mi tiempo como para después poder perfeccionar los bordes y todo eso y tuve que implementar bastante tiempo en eso y para el momento del proceso de difusión o sea yo pensaba vender estos productitos o sea estos separadores después sin embargo después me dijeron que o sea como se unió con el tema de la profe Debbie del ramo entonces ahí decidí crear igual la propia página y bueno el nombre surgió por mi perrita que se llama Pupi y de apodo le digo Puparu entonces bueno el logo fue un este menos que fue el que se decidió hasta de aquí abajo fue una variación respecto a la primera tarjeta que nos hizo hacer la profe Debbie y lo mejoré lo arreglé un poquito vi con unas variaciones de colores otras que no agregué y al final llegó a ese resultado que bueno estaba con los colores de mi perrita igual se hace notar como cuando su ojito estaba dilatado así como eufórico el tipo de letra que como sale es que lo elegí porque era un tipo de letra bastante como juguetona así como lo es mi mascota y bueno ahí se creó la página subí las fotos y para el proceso de difusión creé esta plantilla para hacer subida de historias al momento de difundir y aquí también fue un ese detalle un poco cuando lo escribí en mi cuaderno todo el tema de proceso y también de la edición de las fotos porque traté de ponerle un filtro sin embargo ahí me jugó un poquito el contra el clima del día porque estaba entre nublado soleado y de un segundo a otro se corrieran las nubes y me cambiaba toda la tonalidad pero bueno y esta de acá es otra variación que se me ocurrió después de haber hecho este el cual igual pensaba mejorar como logo no la pude hacer en el mismo momento porque bueno y ahí después va como conclusión personal que me fui a la casa de mi abuelo y resulta que me llevé todo el instrumento para trabajar allá que era el computador más que nada y se me quedó el cargador así que bueno fue lo único que pude lograr realizar fue este y próximamente voy a tratar de realizar este o voy a realizar lo mejor dicho para ver una mejora y bueno aquí están unos extras como diseños que había seleccionado que estaba viendo para optar y como finalmente la conclusión bueno fue una buena experiencia la verdad me gustó realizarlo llevarlo a cabo aunque estuve un poquito estresada me cayó muy mal todo el tema de la imprenta pero bueno ya lo aprendí y bueno como que se me olvidó todo lo que escribí ahí pero creo que ya lo dije durante toda la presentación sí yo creo que bueno felicitarlo también muy buena presentación creo que voy a ocupar este pequeño video para hacer la introducción el próximo año para la nueva generación de de esta unidad porque hay mucho aprendizaje uno aprende mucho de los errores sobre todo lo que le pasó con con la imprenta cierto esa inseguridad muchas veces cuando uno no sabe si envió bien el archivo o no lo envió bien y eso sirve mucho ustedes tienen que aprender a trabajar mucho con el correo por eso también yo los reto cuando me llegan los correos sin ni siquiera saludar porque los correos sirven para tener el respaldo si el archivo se fue bien porque muchas veces nos vamos a encontrar con algunos proveedores que nos van a decir oh salió mal no fue culpa del archivo venían tanto y ustedes van a tener que corroborar a través del correo si estaba correcto el archivo si fue enviado de buena manera y de esa manera muchas veces hay trabajos que son súper grandes y caros y el correo nos va a salvar el pillejo así que la felicito muy buena experiencia ojalá que aprenda de todo lo que le sucedió y le sirva en los próximos trabajos así que mis felicitaciones doña Natalia muchas gracias quien sigue rapidito y por favor un poquito más de de aceleración en su presentación porque son muchos y solamente tenemos talas 5 yo vengo profe me gustó me gustó no puedo creer que se haya comprado la máquina lo encuentro insólito eso es una compra impulsiva pero muy inteligente dicen que las compras impulsivas no son inteligentes porque son una compra inteligente y hay un aprendizaje detrás yo soy igual cuando no me funciona algo lo hago yo lo quiero hacer yo lo quiero hacer yo y voy y me compré una cantidad de máquinas pero terrible porque no las usé más pero bueno así es la vida chiquillos uno de los primeros trabajos que realicé compré un pléter de costo como de 2 metros profesor me tiene ahí en la casa por ahí está sí no bien yo uno de los primeros trabajos que realicé fuera de la universidad coticé eran unas invitaciones para una exposición coticé y salía salía mucho más barato comprarse la impresora y el papel y me compré una impresora láser y el papel y hice el trabajo incluso me sobró porque sería súper caro mandar imprimir con las características que él no se había pedido el cliente por favor deleítenos se ve a modo de presentación o se ve sí está súper bien yo lo veo ya ya buenas tardes compañeros profesores profesoras voy a presentarles mi proyecto y para empezar voy a leer textualmente la introducción que dice este proyecto tiene como finalidad exponer una serie de procesos los cuales fueron requeridos para poder llevar a cabo un producto el cual consta en una serie de poleras plasmando obras del cliente en estas para lograr una difusión del trabajo entonces mi descripción del trabajo o en qué consiste es generar una tira o una una serie de 15 poleras en total las cuales contienen o sea se basan en tres diseños que son tres pinturas pintadas al óleo que ah en este caso el cliente fui yo mismo y es como para hacerme difusión de las cosas que pinto y para esto las poleras son de color blanco se eligió usar tinta negra y después las edité en photoshop y cuando o sea cambiando su como que quise dejarlas en semitono más que hacer una impresión o una sublimación porque igual no sé no me gusta mucho a mí personalmente cómo queda la sublimación y la impresión directa igual es más cara entonces me gusta más ese efecto de semitono con los puntitos y todo eso y la persona que contacté para cotizar fue un compañero de acá de hecho el Nicolás que hace serigrafía tiene como un emprendimiento igual y le quedan súper bonitas las poleras por cierto y coticé con él las las poleras para la cotización y precios dice los precios estipulados por la persona que realizará la polera es de un valor de 7000 pesos por polera más 8000 por el bastidor personalizado entonces serían 7 o sea 15 poleras por 7 más 3 bastidores por 8 y sería un total de 129 mil pesos y yo vendería en este caso las poleras a 15 mil pesos el cual si vendiera todas serían 225 mil pesos y algo que quería mencionar igual es que con esto de usar por ejemplo obras que pinté al óleo o en pintura igual como que se puede generar un cierto dilema personal al momento de como cambiar la identidad en teoría como de la pintura en sí como para comercializarla pero al menos lo que yo pensé es que igual estoy despiertando su formato pero considero que igual la esencia se mantiene entonces no sé y ahí puse las fotos de las pinturas originales que usé la primera la segunda y la tercera y el proceso de cómo digitalizar las imágenes para dejarlas en el formato en el que las envié fue la persona que me el Nicolás me pidió las imágenes en un formato A4 y que las dejara en ¿cómo se llama esto? en escala de grises para luego pasarla a mapa de bits que es como el formato que a él le sirve para poder seguir afiarlas después y que le enviara el formato PSD el archivo y para que quedara como con ese más como efecto de stencil antes de pasar la mapa de bits lo pasé por el umbral y quedó como más contrastado y ahí la primera imagen después de ponerla en el formato A4 la dejé en escala de grises y después puse el umbral y lo ajusté como no sé el mismo nivel para todas porque igual como que todas iban variando como en la sombra o en las luces los detalles pero hice el mismo proceso para las tres y después lo guardé como formato PSD y así quedaron como las imágenes esa es la primera la segunda y la tercera y para el montaje mock-up y difusión generé una lámina del formato que pide Instagram que es 1080x1800 px y usé esa red para difundirlo porque igual es una red que ahora tiene mucho alcance y hice una lámina con con los datos como mi nombre el el correo y mi número que es como el medio para contactarme para comprar las poleras y generé un mock-up de las poleras para ver cómo se verían los diseños dentro de de las poleras y esa es como la lámina que generé que salen como los datos y todo lo necesario y después acá hice como una de cada una para que se viera como a modo de catálogo para cada polera que es esa esa y y ese es mi proyecto excelente estimada excelente muy bien disfrutó disfrutó el proceso del del trabajo bueno de la idea que tenía cómo la 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 desarrolló tomar su su pintura cierto porque tomó pinturas especiales para no las tenía de antes ya y bueno me imagino que ahí hubieron algunas dificultades pero con ayuda del Nico pudo hacerlo de las las imágenes se nota que hay un disfrute del proceso así que la felicito hay una gran mejora en cuanto al proceso por ahí estuvimos conversando en la otra entrega y si no le gustaba mucho parece el espacio que había que intervenir y y trató de terminarlo rápido eso es lo que yo percibía de ese trabajo ahora no hubo un proceso y incluso la parte última de difusión también se nota que hay un un manejo las felicito estimada me anoto con una polera por ahí si las hace realidad así que y hay detalles que ojalá que antes que las mande imprimir podríamos trabajarlo en detalle en la otra unidad ya pero me gustaría que si nos quedaran claras ciertas cosas ustedes tienen súper claro cómo lo quiere estampar la técnica etc pero si se puede sacar un poquito más provecho de ese contraste así que ahí lo podríamos trabajar en detalle por lo menos yo como lo vi acá en la imagen había un alto contraste que se puede bajar un poquito y aprovechar todos estos matices que nos mostraron las pinturas originales pero son detallitos que vamos a ir mejorando cada vez que nos toque trabajar en cuanto a eso lo otro también que le puedo aconsejar es cuando tome la fotografía de las pinturas hacerlo a la misma hora con la misma exposición de luz si es que esas fotos las tengo hace rato y hay pinturas que igual ya no las tengo entonces claro entonces esos son detalles igual es difícil fotografiar cosas al óleo porque brilla mucho claro entonces tiene todas esas porque son grandes claro esos detalles encuentran que yo hace tiempo también sabía que en algún momento me iba a servir uno tiene que ir pensando siempre cuando está creando algo tiene que pensar que va a utilizarlo después en el futuro en distintos tipos de formatos entonces yo por lo menos hacía ese registro de cada cosa que hacía para para ojalá que cuando lo necesitara para algo tener justo el archivo que me sirva entonces en ese sentido usted va a ir aprendiendo de esos errores y a veces vamos a acumular un montón de de registros pero nos van a servir después no nos vamos a arrepentir de tener esos llegas de más así que muchas gracias que más Fernanda nos ha delistado también profesor un alcance un alcance a veces no estamos en condiciones de tomar fotos a la misma hora somos como sobre todo nosotros que trabajamos todo el día y estamos así de repente pero hay un programa que se llama Lightroom que hace igual a los perfiles de color aunque uno haya tomado la foto en la madrugada incluso la enfoque eso hace todo lo que uno debiera como dijo el profesor debiera tomar esas proposiciones antes pero existe la posibilidad de poder igualar ciertos perfiles de color y también ahí el trabajo es con lo que hemos trabajado antes que son los canales ¿se acuerdan? RGB y CMK hemos trabajado sobre la modificación y la el trabajo de niveles cierto el trabajo de curvas ese es un trabajo cierto que se realiza y que sirve mucho pero les aconsejo que instalen en el Lightroom porque la verdad es que cuando quieren hacer por ejemplo un libro y necesariamente en la edición editorial deben tener fotográfica editorial las fotos deben estar cierto en la misma como lo exige el profesor en la misma condición en la misma característica deben estar todas cierto con la misma resolución y ojalá que no se note cierto una fotografía que es de un lado y otra que es de otro entonces ese programa les sirve mucho como para poder hacer estas estas mejoras eso así que tomen nomás la foto a la hora que quieras ya chicos muy bien me gusta tu trabajo sí súper bien continuemos sí tengo una lista bien larga aquí así que no se duerme ¡oh! llegó la uva llegó la uva a saludar oye uva saluda a los niños mira llegó a dormir la uva Rocío viene después por favor la uva es playa mientras saluda a la uva la uva está a playa dice dice que la uva que quiere presentar después ¡profe! yo soy doña Camila que la interrumpa creo que yo venía antes que la que la Chío ya Camila entonces por favor no se atropellen no se atropellen ya eso es bueno no profesora habla muy bien de su convocatoria profesor eso es histórico habla muy bien de su convocatoria se puede ver que tengo un poco mala conexión ¿me pueden escuchar bien? se ve perfecto y se escucha perfecto también y se escucha muy perfecto muy bien entonces buenas tardes profesora y profesor y compañeros voy a presentar mi catálogo que hice para avanzar Camila bueno fue un emprendimiento junto a mi madre que con ella es una pyme intentamos como darle vida a su emprendimiento darle una identidad a través de un logo introducción en el presente catálogo que voy a mostrar intenté hacer elementos gráficos para darle vida al negocio de mi mamá darle como una identidad propia esta es la primera etapa la de diseño que fue el que primero que hice fue conceptualizar la idea principal que me entregó mi madre porque estuve recolectando datos al inicio y ella me contó que antiguamente había tenido un letrero con una paleta de colores determinada y con un elemento significativo para ella entonces yo fui a ver qué era esto y le saqué foto al letrero que ya está un poco antiguito pero me sirvió harto porque me di cuenta al tiro que el elemento significativo era una cala y también saqué como la paleta de colores de ese letrero después seguí con la espérenme me está metiendo una espérenme listo para seguir con la categoría de los bocetos de los logos primero va a ser varios bocetos como simplemente a papel y mostrarle a mi mamá cuál de estos le gustaba más y ella al tirón le gustó el logo circular entonces intenté darle una paleta de colores a ese según los colores que ella preferiría elegir y seguí con el análisis y el descarte para la creación del logo entonces después de que tuve como el logo ahí intenté como buscarle una paleta y la agregué ahí y otras variaciones del logo que se pueden ver aquí con con un poquito ahí se ve hay otro logo que ya más igual quería ver entre cuál de esos dos elegí al final terminó con la elección de boceto final que fue este logo fue este diseño y se cambió la paleta de colores por uno que más tuviera relación entre ellos después venía la etapa de producción que lo primero que hice fue la organización porque después de tener mi boceto final creé una carpeta para guardar así los archivos editables que tenía que hacer para mi logo y lo que iba a ser mi tarjeta de presentación después de eso empecé a crear los archivos originales que fue con los documentos de imprimir porque yo principalmente quería crear una polera y estampar el logo en esa polera entonces de inmediato creé un documento para imprimir con los datos de Mika y los pixeles los 300 pixeles por colgado y ahí se ve ya el archivo original que fue el logo que saqué de todos esos bocetos anteriores y terminó siendo este que es un logo tamaño 20 por 20 centímetros ahí se puede ver algunos procesos de cómo igual se creó una tarjeta de presentación y los textos se contornió para que después cuando se tuviera que mandar a imprimir no hubiera problemas ahí después vienen los elementos gráficos que son los colores y la tipografía que ocupé en el logo ahí se puede ver el RGB el CMYK y los colores de la tipografía y de la tarjeta de presentación después vino el tema de exportar y de imprenta en exportar lo que quería yo hacer era sacar un PNG para web y un PDF para imprimir entonces ocupé la ventana de la ventana de recursos aquí se puede ver bien ahí la ventana de exportación de recursos la ocupé para sacar el PDF que luego se convertiría ay no parece que me caí no te escuchamos es que es que había mucho silencio y me asusté y me caí y estoy hablando sola no puedo hacer más directo ya por favor no interrumpan se rompen ya entonces ahí ya sigo mostrando me estoy demorando mucho ahí están los formatos para para imprimir el logo y después lo que tenía que ver con la tarjeta de presentación para mandar la imprenta ahí me fijé harto de que todo estuviera bien las marcas y el sangrado y cómo quedaron los elementos gráficos finales por ejemplo el de este lado de acá es el logo de impresión y este de aquí es el logo web y las tarjetas de calidad de 3 que las puse ahí para lo que se viene con la profe de mi vida y la tapa de discusión y cotización ahí están mis dos modelos que no me querían modelar mucho pero ahí intentaron posar la bolera que le saqué fotos pero con mi celular se veía diferente un poco más café y la bolera en sí no es ese color y la cotización por ejemplo yo elegí la sublimación porque es un poco más barato aparte de aquí en Punita aquí había un lugar donde se podía hacer en Ovalle igual cotice está a 6.000 más barato que aquí que salió 7.500 pero al pagar los pasajes por Ovalle creo que sería lo mismo así que yo preferiría mandar a a estampar los logos aquí en Punita la polera sí salía 3.000 la señora que ella vendía la polera por el primer salía 3.000 pero yo estoy averiguando y por mayor por 10 unidades una de estas poleras estaba a 600 pesos así que me siento un poquito estafada pero me importa y después creo que no creo que eso ya también estimado muy buena presentación excelente me gusta muestramos los productos que me caí muestramos los productos que me caí por favor sobre todo las tarjetas de presentación muestras eran las porque está está muy detallada esa sección no comparto de nuevo pantalla o era un deseo compártasela rápidamente no si ya están secos para hacer hoy están secos para hacer mock-up son los campeones del mock-up estoy súper contento chiquillas y chiquillos aunque llevemos poquitos trabajos entregados pero están de un muy buen nivel se logra ver todo el contenido que hemos visto vamos a reforzar hay por ahí algunas cosas que me sirven para cuando volvamos de la de la semana de desconexión vamos a hacer un pequeño resumen de la asignatura y vamos a ver varios varios tips que por ahí les faltan algunas presentaciones y y los vamos a revisar en detalle uno de los uno de los más grandes de todo es el peso del pdf que por ahí muchos estuvieron sufriendo no podían subir sus trabajos porque pesaban mucho ya hay muchas maneras de de dejarlos livianitos así que ahí también vamos a ver esos detalles también por ahí algunas tipografías que también tienen muy buena intención pero falta un poquito ahí de de cómo construir una buena tipografía sobre todo los que están trabajando con caligrafía y eso sería lo que lo que lleva a grandes rasgos pero súper bien estimada muchas gracias ¿quién más viene por favor? ya vengo ya compártanos su experiencia ya ¿se ve? súper bien ya buenas tardes profesores compañeros voy a presentar mi manual de identidad corporativa de la tienda Jelly Kids Store aquí un índice bien detallado sobre cada punto que se va a ver en esta presentación y como introducción una pequeña descripción de la tienda es una tienda de Instagram que se especializa en compra y venta de prendas de segunda mano fue creada por la clienta mi clienta Micala Rojas el año pasado en plena pandemia mundial y en busca de ingresos la finalidad del manual es describir de manera clara la identidad corporativa de Jelly Kids Store y la demuestra la creación de su imagen tanto logo las imágenes de difusión como se crearon este manual pretende por lo tanto normalizar los parámetros gráficos de impresión que deben emplearse para correcta entrega como punto uno la presentación de la tienda virtual aquí es un pantallazo de cómo se vería el formato de computadora la tienda de Instagram y aquí en formato smartphone con una pequeña demostración de los productos que la tienda ofrece y con el logo y las imágenes que ya fueron creadas los elementos de la identidad que comprenden la marca el imagotipo y su construcción gráfica este es el imagotipo esta la idea principal fue escogida por la dueña con este personaje de una serie animada la paleta de colores que se usó fue del personaje original y la forma circular se debe al recorte que hace Instagram para sus fotos de perfil aquí la construcción gráfica que fue creada en Photoshop con las capas que se usaron los pinceles y aquí detallado igual el degradado que se usó de fondo se utilizó una tableta gráfica la primera idea y boceto y las dimensiones de la mesa de trabajo los colores y la tipografía que es esta con la demostración aquí con la muestra las imágenes de difusión se creó una tarjeta de agradecimiento ya que la dueña de la tienda usaba antes una que creó manualmente y se creó una nueva aquí aquí también su construcción gráfica los colores del personaje y de lo que le acompaña que es un pancito acá y también una imagen para las portadas de la historia destacada de Instagram y se decidió usar el símbolo del pan del personaje también como se realizó con los pinceles los colores la papelería impresión en el primer punto de tarjeta de agradecimiento y stickers como ambos son para impresión están trabajados en modo color CMYK el tipo de papel para la tarjeta es un papel bond tamaño carta 75 gramaje que es el más accesible en el mercado y para el sticker es un papel autodecido blanco brillante de 128 grados a pedido de la dueña ambos tienen un tamaño de 5 centímetros cuadrados y en el proceso finalmente en el proceso de empaque la tienda hace bolsas personalizadas donde pueden ser escogidos por el cliente o la misma dueña lo hace aquí los paquetes que van dentro de las bolsitas aquí ya está el sticker y en este como paquetito de un regalo la tarjeta de presentación el agradecimiento aquí ya están impresos y un pequeño mock-up de cómo se verían y algunos clientes muchas gracias excelente estimada muy bien muy completa su presentación una de las cosas que yo quiero que les quede claro también a todo el grupo es que en esta asignatura nosotros queremos ilustrar al cliente comunicarnos con él y mostrar de mejor manera la propuesta y por eso quizás alguna compañera o compañero va a tener una excelente nota pero eso no quiere decir que por ejemplo si esta presentación la presenta en otra asignatura tenga la misma nota porque en esa asignatura quizás van a haber elementos de la tipografía de los colores utilizados dentro del logotipo si está bien o si ese imagotipo corresponde o no a lo que se describe etcétera ya así que por ahí tengan cuidado en ese en ese tipo de detalles que ojalá que en complemento con las otras asignaturas vayamos mejorándolo y muy cierto profesor sobre todo porque aquellos logos imágenes que son muy complejas van a tener que tener una doble versión cierto para poder por ejemplo aquellas que son ilustraciones para poder ser aplicados por ejemplo serigrafía entonces ahí hay que poner énfasis en eso se puede solucionar no hay problema si uno puede hacer maravillas con esto pero el tema está en que claro es justamente la imagen que ustedes ojalá cierto le hagan a su en el caso mío emprendedor sea una imagen que sí cierto ocupe técnicas de ilustración pero también hay que pensar cierto en descomplejizar un poco el tema ahora me parece súper interesante la elección de la imagen de la chica que presentó recién y la construcción me pareció súper bien excelente así que eso eso lo que les quería comunicar para que por ahí no haya alguna confusión y también aprendan a leer los criterios de evaluación que cada asignatura entrega ya para que por ahí no se vean sorprender si ocupan el trabajo pero por qué si me saqué una excelente nota en ilustración sí pero yo me estaba fijando en la presentación en cómo nos comunicamos visualmente en ilustración claro y en el caso mío también es importante que yo les subí ya la material de conceptualización entonces también ahí conmigo van a tener que conceptualizar decir de dónde viene una cosa de dónde viene la otra entonces si vamos a usar por ejemplo en el caso de la compañera que antes eligió una mascota ya pero la mascota pongámosle una personalidad pues si también estamos usando técnicas de impresión ni cosas por el estilo no sé el perro que imprime por último que hace algo vamos relacionando que no sea tan romántica la cosa así como es que me gustan las flores voy a ocupar una flor pongámosle un poquito más de relato en el caso mío más de relato a este concepto donde efectivamente sí a lo mejor el perro es significativo pero también veamos qué cosas tiene el perro que nos hace que nos hace sentido a la hora de no sé de presentar nuestros servicios entonces vamos un poquito más allá en esa búsqueda más de justificación ¿cierto? de la imagen eso por favor ¿quién sigue? hay una larga fila ¿lojo? yo sigo ya sabía buenas tardes profesores y compañeros presentes voy a presentarles mi segundo proyecto de ilustración el cual como todos sabemos consistía en la creación de un mini catálogo digital con el fin de exponer una muestra gráfica a nuestros clientes de forma clara y concisa bueno mis clientes fueron Molera Capoeira Valparaíso un grupo de mujeres autogestionadas capoeiristas las cuales cada 8 de marzo realizan diversas actividades de forma gratuita y dirigida a las mujeres del mundo capoeirístico y a las mujeres que estén interesadas en aprender esta disciplina en su totalidad o como método de autodefensa o de música o de danza lo que sea en mi caso decidí trabajar con poleras estampadas una línea de stickers y también con la difusión que sería un afiche y cronograma de actividades digitales bueno básicamente mi trabajo consistió en la creación de ilustraciones más que cualquier otra cosa trabajé con conceptos de arte sororidad apaña y amistad que son valores que yo considero están siempre presentes en este grupo que tengo la suerte de conocer personalmente entonces vale destacar igual que la capoeira nace de una necesidad de liberación y resistencia por parte del pueblo afro-brasilero en tiempos de clavitud entonces ahí tiene como una connotación muy poderosa en este tipo de organizaciones bueno acá una pequeña ficha técnica de las poleras la técnica que decidí ocupar o bueno ocupar en un futuro porque no las hice en realidad fue sublimación ya que las ilustraciones eran igual bastante complejas tenían como muchos colores y muchas texturas en realidad era como pintura digital hay el material las tallas y un tiempo de referencia y temperatura para el estampado impresionado esta idea nació este año por lo cual yo había realizado unos bocetos previos pero no se no se pudo llevar a cabo por problemas económicos y bueno de organización en realidad así que ahí puse dos bocetitos de lo que iban a ser las poleras como un prototipo y estas ya serían como las ilustraciones terminadas tal vez sí con con unas medidas de referencia para las tallas más grandes que sería la talla L bueno igual para las ilustraciones usé una paleta de colores que se me olvidó poner acá pero creo que igual se nota como en todas las ilustraciones estos serían los mockups de las poleras con una modelo esta es la parte trasera y delantera se nota y este sería otro mockup de las poleras pero de una forma como más clara como que se pudiera apreciar de mejor manera las ilustraciones para los stickers se decidió usar en un futuro obviamente porque tampoco lo hice una técnica de impresión digital en papel adhesivo y esos serían como los tamaños más o menos que pensé por el tema de los precios hay algunos conceptos que usé para la realización de las ilustraciones para stickers que fueron la música autodefensa libertad y ancestralidad estos serían los stickers principales son como los que serían más grandes en realidad pensé en 7x7 pero creo que es muy pequeño tal vez 10x10 sería un buen un buen tamaño qué decir también siguen como la misma línea gráfica de las poleras y la misma paleta y eso estos serían como los stickers más pequeños que son de instrumentos musicales de la capoeira estos serían como de 5x5 más o menos bueno este sería diferente porque es más largo pero eso aquí me traspapelé y puse una arriba de otra pero bueno la cotización para las poleras yo la realicé con una chica que tiene un negocio de sublimación acá en Vicuña y me dio estos precios para poleras de mujer grande y de niños y me dio un solo precio si no ella no trabaja como por al por mayor por decirlo así pero en realidad la idea era que como esta organización era autogestionada cada una de las chicas tiene como sus datos igual o de repente tiene sus máquinas como para imprimir entonces ahí se iban a mover y ver también las alternativas más baratas por eso esto es como de referencia y la cotización de stickers la realicé en una página y bueno eso es como lo que me salía en realidad no hice mucha investigación en cuanto a eso y acá está el diseño de la difusión que se decidió trabajar digitalmente por también el tema de los recursos también destacar que que el público objetivo de este evento son mujeres del mundo capoeirístico por lo cual ya existen lazos entonces la difusión sería como un poco más fácil y en este caso hice dos dos afichas que fueron uno como más general y otro más específico con un cronograma de actividades así todo así como hora por hora con un formato de publicación de instagram y el otro sería como de historia de instagram me faltó acá hacer un mockup pero no me dio el tiempo en realidad este sería como un pala de historia y y bueno esa es mi presentación me faltaron varias cosas pero no me dio el tiempo no se preocupen estimada le agradezco muy buen proyecto espero que lo pueda hacer en realidad porque está muy 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 bueno si me gustaría que esos detalles los pueda también integrar el tema de la paleta de color había arreglado algún detalle que se transpapeló por ahí así que tiene todo el tiempo para revisarlo si es que no tiene que dedicar el tiempo a otra asignatura así que si si quiere arreglar esos detalles lo puede hacer le agradezco mucho su presentación están todos todos los solicitados así que las felicito muchas gracias Fabiola gracias quien sigue por favor yo profe compártanos se ve si quien quien es quien es ah paloma paloma usted me mandó un mail que me consultaba respecto a que estaba consultando sobre el trabajo de proceso de producción me preguntó por el tema de la evaluación del porcentaje si solo quería corroborar el porcentaje pero la respuesta que le di fue satisfactoria o no si profe es que igual le encontré que no era necesario contestarle porque quedé clara con su respuesta ya para el resto también yo evaluo con el 80% de exigencia eso implica que con el 80% de trabajo bueno esté resistiendo en un 4 entonces ahí por qué no es que sea jodida ni me crea jodida tampoco sino que porque cuando uno envía un archivo a imprenta profesor cierto si uno no traza una letra está todo malo si uno no incrusta una foto está todo malo entonces no es que uno se las quiera dar de jodido pero en realidad tiene que ver con que los procesos de producción son súper súper exigentes entonces como yo trabajo con un checklist el trabajo tiene que ser no puede ser medianamente bueno o sea yo mando 5.000 ejemplos ustedes que ahora que la mayoría que mandó imprimir se dio cuenta que si mandaba imprimir mal no le salía uno malo le salían todos malos entonces el checklist tiene esa justificación yo creo que haberlo explicado en alguna clase pero no estoy segura si en los dos grupos como tengo dos secciones entonces igual vuelvo a reforzarlo ya para que no crean para aquellos que se sacaron un 4 o sobre un 4 estén saltando en una pata súper bien es como sacarse un 7 ¿sí o no profesor? así es sí profesor yo tengo un 60% solamente y me arrepiento porque ahora hay mucha buena entre los maminar de 7 no a mí me encanta poner 7 de hecho cuando los niños no se equivocan en nada yo digo niños si es tan fácil sacarse un 7 porque yo les paso un checklist donde ellos van poniendo el tipo ¿cachai? o sea onda así si no pusiste eso te bajó entonces para los que son concentrados y usan el checklist es re fácil sacarse un 7 o sea a mí me encantaría poner puros 7 el día que ellos mandan a imprimir porque para mí es un alivio pensar que después cuando estén en el campo laboral si mandan a imprimir algo mal les van a preguntar oye ¿quién te hizo? y ahí vamos a quedar mal profesor vamos a decir hay harto detalle por ejemplo por ahí alguien me preguntó el fin de semana que también tuvo un problema porque la persona que iba a imprimir le pidió el formato en Word porque igual el especial impresión era una de estas personas que imprimen en papel vegetal para para tortas entonces se lo enviaron en Word pero llegando allá el Word cambió de tipografía porque claro ahí en el computador de la persona seguramente no estaba la tipografía con la que estaban trabajando y y ahí ocurren los problemas después llega la impresión con la tipografía cambiada y eso es súper grave obviamente cuando estamos trabajando en el campo laboral así que todos esos detalles que bueno que le estén pasando ahora porque después no les va a pasar sí pero sufren ahí conmigo pero no importa porque sufren en buena porque cada vez que tienen buenos porque yo igual les dejo que también puedan volver a entregarse tampoco tan pero estamos expectantes fíjate que pasa por un tema así como cuando uno manda imprimir algo su profesor uno no duerme pensando en la cantidad de plata que tiene que pagar si es que acaso no nos salió bien bueno a ellos les pasa lo mismo cuando yo empiezo a revisar de hecho a veces los agarro para el estil y le digo oh están así pero porque saben que obviamente no es cierto pero pero como se llama quedan pero está bien transmitirles esa presión es una presión sana porque tiene que ver con la responsabilidad de lo que están haciendo eso pues chicos espero que no yo les pregunto a los niños siempre después de las clases si tienen alguna crítica algún alguna hice riendo más algo que mejorar por favor Paloma comience vamos con la Paloma ya que está clara con su bueno mi proyecto se basó en un emprendimiento llamado Flaka Migurumi que es un emprendimiento familiar más bien de mi mamá y bueno aquí está el índice con los cuatro puntos principales que son los productos la producción la cotización y la difusión bueno los productos primero quiero explicar un poco de qué se trata el emprendimiento que son personajes y bonitos hechos de lana a crochet y para representar el emprendimiento se proyectó tal cual lo que caracteriza la marca se creó un logotipo con un dibujo vectorizado y tipografía de juego para completar en todos los productos se plasma la esencia de la marca y lo que quiere dar a conocer o sea yo quería que mi logo será cuando uno lo vea sin tener como alguna información antes del emprendimiento ya se entienda de lo que se trata obtenga ya una una visión de lo que se trata del emprendimiento y los productos realizados cuentan con dos logos oficiales uno circular que puede ser usado en perfiles públicos como el Instagram y es usado también para la realización de stickers y también cuenta con una tarjeta de publicidad impresa para máscaras los stickers circulares tienen una medida de 6 centímetros de diámetro y la tarjeta tiene una medida de 6 por 9 centímetros de forma vertical bueno como primero los productos se realizaron varios bocetos en papel evaluando cuál era la mejor alternativa para la propuesta gráfica y así crear los productos adecuados para la marca y después de algunos bocetos estos son los 4 bocetos que se diseñaron y con los cuales nos basamos para hacer los dibujos los logos se realizaron varias opciones de color sobre el logo un logo simple sin mayor detalle para identificar mejor cuál es el que se integraba mejor a la marca usándose estos 3 colores como ejemplo y decidiendo por el último que pensaba que era la mejor opción para la marca y se usó con otros tonos complementarios bueno aquí está la paleta de colores que usó en los 3 productos contaba con 5 tonos principales pero también se usaron variaciones de tonos más oscuros más claros para agregar alguna sombra y también las que se podrían usar y la tipografía en los logos se usó la tipografía Sweet Stories descargada de Tafón ya que el logo la palabra principal que es flaca se hizo con vectores entonces quería buscar una tipografía que fluyera bien con esa palabra principal y se decantó por esa y la tipografía usada en la tarjeta de publicidad fue la please read me a song descargada también de Tafón y quise usar una tipografía más simple pero que igual fuera bonita para que todo como que fluyera bien y aquí está la propuesta gráfica este es el logo vertical el logo circular que también es el usado como stickers y la tarjeta de publicidad ahí se puede ver que todos los colores son los mismos entre los tres productos la usabilidad el logo vertical esta es la versión principal del logo puede usarse merchandising así como poleras tazones lápices lo que sea tarjetas gigantografía etcétera y permite a simple vista entender lo que se trata la marca el logo circular está pensado para la realización de stickers pero también se recomienda utilizarse en fotos de perfil de redes sociales como lo es Instagram y también se puede usar como marca de agua en fotos propias y la tarjeta de publicidad es usada para la visibilidad y difusión de la marca tanto como en papel como en digital aquí está el mockup una breve descripción de lo que es el mockup y que se crearon aquí dos mockups para tener una visión de cómo serían los productos después de todo el proceso de producción y lo que nos nos dará una idea de cómo serían en físico la producción esta información fue sacada de las dos imprentas arcoirispapelería.cl y tiquei.imprenta ambas se encuentran en Instagram y bueno para una óptima producción y una gran calidad a la hora de realizarlo en físico la tarjeta de publicidad tiene que ser impresa en un papel fotográfico en acabado mate de 260 gramos y los stickers por otro lado tienen que ir impresos en papel adhesivo fotográfico en acabado glossy de 135 gramos se quiere lograr un acabado distinto y más antinado se sugiere usar vinilo holográfico de 135 gramos en tono tornasol y los logotipos tienen que ir en color semi-K y para la impresión de ambos productos al ser ambas una imprenta que cotice más como una pyme más manual se recomendaba usar una impresora de tinta continua la cotización la tarjeta de publicidad de 6 por 9 centímetros las 100 unidades impresas por ambas caras saldría 8.000 pesos chilenos y también quise preguntar cómo saldría una unidad aunque generalmente las imprentas trabajan por mayor también lo pregunté y una unidad de impresas por ambas caras saldría 100 pesos chilenos y los stickers de 6 centímetros de diámetro las 100 unidades saldrían 6.000 pesos chilenos y una unidad a 80 pesos chilenos la difusión la que hice tan más enfojada en las redes sociales al ser un medio de comunicación y creación de contenido masivo es ideal para la difusión clara del producto a la venta al serla en redes sociales como lo es Instagram logra un alcance mayor al que se podría hacer haciéndolo físico entregando flyers o distintas cosas y la red social Instagram es ideal para la publicidad de productos a la venta y eso sería muchas gracias estimada también felicitaciones muy buena presentación me quedó clarísimo todo 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 y eso oye que buena investigación respecto a la materialidad estoy me siento súper me siento súper contenta conforme de que estén conectados con este tipo de cosas no es fácil preguntar o entender que es un gramaje por ejemplo nosotros todavía no vemos estamos recién todavía no vemos las materialidades pero igual es importante eso ver las densidades en este caso de cada material que uno tiene porque en el papel uno lo denomina gramaje pero en la tela es distinto ahí son las onzas y eso eso profesor buenísimo yo también estoy súper contento porque me arriesgué después de de ver la respuesta que tuvimos en la primera entrega y me arriesgué con este ejercicio pero ha funcionado súper bien los chiquillos han investigado han realizado las tres etapas que se les solicitó incluso yendo un poquito más allá así que muy contento por la entrega felicitaciones a todo el grupo que ha entregado hasta el minuto y por favor no se detengan sigan delictándonos me toca a mí marca por favor buenas tardes buenas tardes ¿dónde se presenta? buenas tardes a todos mis compañeros y los profesores este es el manual corporativo de Squid Books es una tienda de Instagram dedicada a dulces caseros el índice es el proceso que llevó todo hizo logo la tipografía los colores y el producto y el producto desde esa producción al principio hice dos bocetos y les mostré a mi cliente que es mi amiga se los mostré y a ella le quedó gustando más el segundo es el que vemos se ve el que vemos aquí la construcción fue primero pasé el boceto al ilustrator y con la herramienta de pluma empecé a delinear según el boceto así hasta completar la figura y poner los colores que necesitaba para que resalte como pero me me quise centrar en las paletas y en las frutillas cubiertas de chocolate entonces para eso necesitaba los colores que se parecieran más al chocolate a la frutilla que se viera como más rico en sí y ese fue el proceso de cada cada pepa como se dice fue una por una mucho detalle y ese es el isólogo final que le quedó encantando pero aún no lo pone como de perfil ya que está en clases entonces me faltó poner eso la tipografía UC2 que es para la botoní MT que es para el manual y la esta que fue para la publicidad virtual y el isólogo la paleta de colores usé tres tipos que es para el fondo de la publicidad virtual y el fondo que tiene el manual corporativo que son elegidos por ella misma ella que hizo una paleta de colores grises en de grave se dice la imagen del producto que hice un mock-up del sticker en la caja y sería la imagen producto 1 del box 1 del box especial de día de la madre la publicidad virtual que el contenido de la de la primera caja la decoración elección que puede ser oreo coco rayado mostacía de colores el box especial que puede ser día de la día de la madre 14 febrero cumpleaños he sido por metro cuadrado que eran 20.000 pero me faltó detalle en ese aspecto así que pido perdón y eso sería ¿qué mandó imprimir adhesivo que mandó imprimir ahí? no es todo un maco ahí no sé cómo se dice sí le quedó tan bien que yo no pensé que era de verdad así que la felicito en el contenido estábamos viendo retoque de imágenes si me engañó tiene todo el punto los puntos muchas gracias estimada muy bien voy a hacerle los comentarios ahí algunos pequeños comentarios después por correo pero todo muy bien así que su tranquilidad si quiere agregar algo a la presentación siempre le faltó algo todavía tiene tiempo para hacerlo así que si la quiere mejorar gracias y si no la ha enviado reenvió ya gracias por favor ven lastimado ¿quién sigue? yo por favor buenos días compañeros y compañeras y profesor y profesor bueno acá yo hice mi producto era un póster sobre el estereotipo de género primero partí con una pequeña definición sobre qué era el estereotipo de género que es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad del hombre o mujeres para desarrollar sus facultades personales realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y proyectos vitales ahora partimos con el diseño del póster que parte con un proceso de maquillaje el cual fue realizado por una compañera de un nivel superior o sea como que estamos como en el mismo nivel pero ella está como adelantada en unos ramos como en este porque lo pasó como eso ella está adelantada y ella está adelantada sí o usted se atrasó yo me atrasé un poquito aquí estamos en el proceso de maquillaje donde se utilizaron sombras amarillas y rojas un delineador dorado y pinturas faciales de color amarillo celeste negro azul naranjo verde oscuro y verde claro se siguió una línea de estilo tribal pero sin un concepto fijo donde se buscó simetría pero siempre dándole un toque diferente y artístico buscando la diversidad donde ambas partes se muestran maquilladas para demostrar que la expresión cualquiera tiene el derecho al color y la libertad aquí podemos ver aquí podemos ver una selección de fotos que me tomé con ella en una estación que queda acá como en la coico y nos sacamos muchas fotos alrededor de 200 pero estas fueron como las que seleccionamos para el trabajo y acá podemos ver la tipografía que usé para el póster que es Geyser traté de que fuera una tipografía bien grande y con trazos como bien definidos para que se notara harto una paleta de colores y las texturas que se usaron en el póster acá podemos ver el póster final el cual tiene una frase que dice sin estereotipos de género y que el prejuicio no limite tu libertad las especificaciones son el ancho del póster es de 4000 megapíxeles y la altura de 6000 megapíxeles el modo de color RGB a una resolución de 300 ppp el diseño de este póster se centró en una fotografía donde hay dos personas un hombre y una mujer Sebastián e Ignacia donde el hombre viste una falda larga y un crop top y la mujer viste con un pantalón una bolera y un gorro la idea de esta vestimenta fue romper con ese prejuicio donde solo la mujer puede vestir falda o que la mujer tiene que usar ropa ancha o solo puede usar ropa apretada y el hombre tiene que vestirse con poleras y pantalones los colores para el fondo del póster fueron el rosado y el azul ya que normalmente se le atribuye el color rosa a las mujeres y el color azul a los hombres en este caso se trató de cambiar y en el lado izquierdo y en el lado izquierdo pusimos donde está hoy yo el hombre pusimos el color rosado y en el lado derecho el color azul donde está la mujer la frase principal es sin estereotipos de géneros donde busca que se dejen de lado los prejuicios que las personas sean libres de usar lo que ellos quieran y que se sientan cómodas al hacerlo ya que la vestimenta no define mi condición sexual o mi forma de ser o mi forma de relacionarme con todas las personas en la producción el póster se imprimirá en una impresora Roland Versa Express RFE 640 de la imprenta Magic Print el archivo será enviado en CMK en una resolución de 300 ppp con un tamaño de 33 x 50 cm el material de impresión será en un adhesivo que va a ser generic vinyl y a una calidad de full color high quality ahí está el fotomontaje de cómo sería impreso al lado de mis póster favoritos pero es que no se alcanzó a imprimir por temas de tiempo pero si está hablado y podrá en esta semana yo creo que se va a imprimir el afiche y aquí está la cotización que me envió Magic Print donde está en el detalle la cantidad que es un póster el detalle de cómo va a ser el valor unitario y el valor neto y el valor total que serían 20.000 pesos y en la difusión se se eligió el tema de redes sociales porque es como en la red social que se eligió fue Instagram ya que en esta se puede lograr un gran alcance y esa es la que yo tengo más seguidores y es la que más ocupo y se subió en forma de post teniendo que modificar sus dimensiones a 1080 y 1350 píxeles ya que estas son las recomendadas para subir este tipo de imágenes y acá podemos ver otras propuestas de de los póster que hay más pero no no las puse y en el futuro también quiero hacer como sticker ya que son muchas fotografías y queremos hacer sticker y otro tipo de merchandiser sobre esto y eso muchas gracias excelente presentación estimado excelente proyecto se dan una ovación aquí del profe excelente no tengo ningún tipo de observación solamente que algunas cosas que vamos a ver en la próxima unidad por ejemplo el tema de la tipografía ojalá que le ayude también a mejorar y tener un excelente producto que que ojalá le sirva también fuera de la asignatura los felicito excelente proyecto estimado se nota que disfruto este proyecto se nota que lo disfruto harto harto así que eso me da mucho gusto ojalá que el último trabajo que tenemos por delante también lo disfrutemos de la misma manera muchas gracias Seba gracias quien sigue por favor que nos queda poquito tiempo ¿ya vengo ¿se vean? sí ya bueno primero que me ha salvado a los compañeros a la profe Deborah igual y este es mi proyecto se llama LS Adhesivos que es un proyecto que se basa en hacer adhesivos con la temática de fútbol que últimamente es como lo que está más de moda en el tema de las barras que según yo reemplaza lo que como el tag o la firma hecha como con plumón porque yo siento que tiene como un impacto visual como más grande como de ver los colores el logo el texto igual igual es como más llamativo que simplemente estar como rayando igual tampoco le quita como el valor de lo que está y bueno para hablar como del del proyecto en sí yo creo que esto es como lo más importante que caracteriza a la marca que apunta como un target más familiar en lo que es como la barra de un equipo porque normalmente en las barras se divide como la zona familiar y como la zona como de barra por así decirlo entonces aquí lo que quiere hacer la marca es que engloba todo como simplemente apuntar a solo la barra porque normalmente en los adhesivos como que la gente manda asesivos como con el nombre de su como de su piño por así decirlo por ejemplo en en la barra serena está romero granate antena granate la compasión y así todas las barras tienen como su derivado por así decirlo entonces esto apunta como a un englobando todo y bueno aquí apunto como como funciona el servicio que ofrece la marca del S adhesivo que ofrece un servicio de diseño de los adhesivos quiere decir que si el cliente tiene una idea como de de un adhesivo a desarrollar como que se puede contactar con la marca y fácilmente se puede llegar a un acuerdo entonces aquí pongo como los requisitos como para crear un adhesivo personalizado por así decirlo que sería juntar a juntar fotos de referencia ya sea el logo la foto de la barra y los textos que se quieren imprimir definir un tamaño en centímetros para la impresión del adhesivo definir la cantidad de adhesivos que se quiere imprimir entregar una forma de contacto para concretar la idea y posterior entrega ya sea el número de teléfono el correo o las redes sociales que tenga el cliente y esto ya son como reglas como como políticas de la del proyecto por así decirlo que no se permite la denostación hacia otro club deportivo o barra para el diseño del adhesivo porque igual no se quiere como como privar a cierto grupo como de participar en el proyecto o discriminar también y esto igual no se permite ningún tipo de discriminación de índole racial orientación sexual o de género para el diseño del adhesivo porque normalmente como que las barras se insultan como con eso más que nada como con apodos de esa índole como de orientación sexual de género y bueno aquí pongo que a medida que el diseño se vaya realizando se va a ir haciendo como saber al cliente mandándole fotos preguntando y cuando el cliente ya se encuentre conforme recién se pasa a imprimir la idea y aquí pongo como temas del plazo que va a estar determinado por la complejidad del diseño que quiera el cliente y por la cantidad de pedidos que se estén realizando aquí en productos el proyecto cuenta como con diseños ya hechos de adhesivos que son los que hice como para el paltajo y al principio quería hacer como todos los equipos del campeonato ahora pero son demasiados son 17 entonces terminé como haciendo 10 nomás que serían palestinos nublense everton audax italiano club deporte de la serena anteo guander guachipato cobreloa fernández vial y club deporte quique y aquí pongo como la como la estética por así decirlo de todo el adhesivo que sería el logo en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha cuenta con un solo texto el título el nombre de la barra y una frase abajo como en relación a tenerle como cariño al equipo aprecio más que estar como representando a un a cierto tipo de de piño por así decirlo o denostando otros otros jugadores y bueno todos los adhesivos tienen la medida de 20 por 9 centímetros que vale grandísimo es como casi un arreglo de 30 entonces igual hay que tener como en consideración eso y aquí está como lo hice que para hablar como más del proceso vectoricé todo lo bueno igual lo comento después pero a la rápida vectoricé los logos la imagen de atrás también la vectoricé y le puse un mapa de grado se llama para cambiarle los tonos y los textos igual están vectorizados porque lo hice en Illustrator y bueno ahí está el de palestino nebulense Everton Ahorax Italiano La Serena Santiago Wander Guachipato el de Coveteloa que siento que es el que mejor me quedó me gusta Galeta el de Fernández Vial y el Tiquique igual me gusta Galeta como quedó y ahí está el proceso primero ubiqué como todos los logos en distintas mesas de trabajo en Illustrator que son logos en PNG y de ahí uno botón lo fui vectorizando que para vectorizar el Illustrator lo voy a hacer como en automático que es seleccionando el logo oye aquí se me corrieron los números pero está como en orden lo que hay que hacer se le pone ahí hay una pestaña que dice trazado se hace clic ahí y aquí dice calco de imagen y ahí hay que ponerle foto de alta fidelidad y este igual se demora harto tiene como un tiempo de carga para transformarlo a vector y una vez que ya termina ese tiempo de carga se hace clic en expandir y ya queda como la imagen así en vector como con los colores separados la letra igual y eso lo hice como con todos los logos y a su vez también con la foto que va atrás y aquí pongo como queda la imagen que le hice la selección como en general de todo el logo o sea de todo el adhesivo y claro ahí se ve como que está todo separado en pedacitos de la imagen de atrás porque está como todo hecho con vector y aquí el proceso de edición para editarlo hice un lienzo en photoshop del porte del adhesivo que sería 20 por 9 a eso le inserté la imagen aquí copé una imagen de Burton por ejemplo le inserté la imagen y la fui como ajustando según lo que yo quería que se diera y para hacer el proceso de como cambiarle los tonos hay que poner esto crear nueva capa de relleno ajuste que es este loquito que está como encerrado ahí y seleccionar mapa de degradado que ahí no le puede sacar pantallazo porque como que cuando se despliegan las opciones como que desaparece en el pantallazo pero aparece así el tino y aquí aparecen como distintas opciones y yo ocupé esa de ahí es como la más básica por así decirlo y ahí es súper fácil como cambiarle los colores como que se se le hace clic en estas flechitas y ahí uno pone el color que quiere que tenga en este caso como de Burton le puse azul y amarillo y claro ahí se ve como que que cambia por completo el tono de la foto y como extra le subió el contraste a la foto para que se vea más como más potente el color porque igual ahí se ve como súper apagado y esto lo hice con todas las fotos del equipo y una vez que ya las tenía listas las rectoricé en Illustrator y queda así como todo separado como se ve antes y por último incorporar el logo que ya utilicé anteriormente la imagen y los textos con la herramienta texto y también le hice como un subtallado a todos los los stickers con la herramienta rectángulo y ahí aquí la gráfica aquí igual tuve como un conflicto porque también los stickers se usan como se pegan como en en las señales de tránsito ese es como el el folclor de la cosa por decirlo entonces claro ahí se ven como de Serena que esto es como cerca donde vivo yo y aquí está lo que decía yo que son como stickers de piños de 912 Ceres y aquí hay uno de Serena como normal pero el diseño de los stickers siento que como que se limita mucho al texto más que nada como que en eso como que se apega más lo que es el tag entonces lo que yo propuse igual es como más como un producto como más visual como de diseño más que nada y bueno ahí yo le hice un photoshop que puse como el de Serena con el del otro y ahí el logo de la marca aquí hice otro tiene una micro que también lo hice con photoshop y por eso más que nada como para para ponerlo en el contexto en el que se ocupan los stickers igual te pueden como pegar en la pieza o cuando uno quiera y esta sería como una imagen ya para Instagram como en 1080 que la de Tebro no me gustó como me quedó porque aquí hay como una sombra y en los stickers no se puede cómo hacer para que se vea eso como para lo que queda arriba pero igual se entiende como la idea y ahí el logo de la marca y en los tres igual tuve un conflicto porque no no alcancé cómo averiguar con imprentas cuánto saldría cómo imprimir los stickers sino que un amigo preguntó a una tienda que hace stickers precisamente igual de barra y le respondieron que 50 salían 5 lucas entonces no supe como en qué se basaron para hacer eso ese precio en el tiempo en que se mudaron diseñándolo en el tamaño eso no no lo entendí muy bien pero como tomando de referencia a eso yo los 50 le subí mil pesos porque igual el sticker que yo propuse es grande es de 20 por 9 y a su vez también hice un precio para el diseño personalizado que sería 2 mil que sería todo este proceso de virtualizar las fotos poner en ilustrator y aquí hice como el precio de la impresión de 20 adhesivos más el diseño y los fui sumando y se supone que a medida que más aumenta la cantidad de adhesivos va bajando el precio y eso sería todo ya estimado muy bien hay hartas cositas ahí que bueno lo que más me gustó de su presentación fue el detalle que nos mostró cómo hizo el proceso del tratamiento de imagen que sería muy bueno analizarlo en clase también lo voy a notar aquí porque hay detalles que podemos mejorar de eso y también influye mucho en los pesos después de los archivos finales también lo mismo voy a comentar yo profesor el tema del cálculo de imagen yo lo tengo prohibido usar pero no por un tema sino más bien hasta que lo aprendan a usar bien ya porque uno lo puede usar pero en general hay formas y formas y sobre todo una imagen que es como usted sabe tan exacta y tan perfecta como es una imagen de un isólogo de un logotipo es muy complejo llegar a usar el calco interactivo en esa digamos en esa situación como que el logo pierde cierto pierde mucho al poder pierde definición de todas maneras aunque uno tenga un procesador increíble pierde mucho en calidad así que hay que saber utilizarlo yo en general trato de no a menos que esté muy apurado pero eso sobre todo si con la impresión a veces resulta muy bien pero si vamos a por ejemplo a estampar un vinilo y tienen que usar un ploter de corte ahí no sería lo mismo tienen que vectorizar la mano regularizar siempre las curvas etc así que ahí hay también que saber en qué técnica se va a producir para ver cómo resolvemos eso justo cuando el compañero ah perdón no dígame Francisco justo cuando el compañero estaba yo no sé usar el illustrator y justo cuando él estaba mostrando su presentación yo dije wow hizo 10 porque también pensé que lo había hecho así a mano entonces cuando dijo que el programa lo hacía solo como que me desilusioné y ahora que ustedes dicen que hay que tener cuidado con eso de nuevo emocioné porque primero claro pensé que él lo había hecho a toda mano pero como dijo que el illustrator podía hacerlo solo es que saca de apuro no hace nada solo no hace nada solo saca de apuro cuando hay herramientas que te sacan de apuro cuando tienes que hacer algo no sé netamente por ejemplo impreso ningún problema se puede realizar incluso puedes levantar los colores etcétera hay otras herramientas para soldar se puede hacer ciertas cosas pero cuando es necesario vectorizar la imagen a mano porque no sé te entregaron una foto del logo súper pixelada y tú tienes que hacer un estampado en tres o cuatro matrices de distintos colores de vinilo ahí hay que hacerlo netamente a mano y tienes que trabajar en distintas capas etcétera entonces obviamente si es un proceso mucho más lento pero si vamos a hacer una impresión o sublimación muchas veces esa herramienta te saca de alguna apura así que eso estimamos vamos a ver esos detalles también en el resumen de la unidad espérenme una cosa como la aquí la compañera dice no se han salido el creator pero ellos tuvieron una asignatura antes que nosotros de software ¿no? ¿en software qué? la compañera la cubo ¿no? o sea yo tuve software yo tuve yo me atrasé un poco por haber no haber aprobado taller entonces eso me atrasó bastante y solo tengo software 1 y software 2 y de ahí nomás me paro y ahora estás aprendiendo lo estoy sí ah perfecto entonces usted tiene que decir que estoy aprendiendo que me diga no sé lo que me asusta por favor ¿quién continúa? yo solo 15 minutos ojalá reducirlo a 5 minutos por favor Carla ya ¿se ve? está cargando creo se ve una fotito blanca solamente ahí sí ahí apareció ahora se fue ¿y ahí? sí ahora sí ya Popipas ya buenas tardes compañeros y profesores les voy a presentar el catálogo de Popipas ya este manual está dirigido a un nuevo emprendimiento que busca instalarse en el mercado a través de las redes sociales profundizaremos en las áreas de diseño de gráficas para el producto procesos de producción y difusión del emprendimiento diseño de gráficas Popipas es un emprendimiento creado por las mujeres el nombre surge del apodo que se tienen entre ellas por lo que hace este proyecto más significativo el enfoque que ellas le dan a su marca es de personalización handmade de tazas y bolsas reutilizables les propuse a las clientas hacer dos ilustraciones para que ellas puedan pintar en las tazas la primera propuesta es para personas que quieran la taza personalizada con el nombre de ellas y irían en el centro el nombre y tiene colores más llamativos y la segunda propuesta es una taza para las personas que solamente quieran una gráfica en su casa ambos diseños están inspirados en las mandalas proceso de producción las emprendedoras no son las que producen las tazas ellas las compran por internet al por mayor estas son de cerámicas y son blancas una vez que tienen las tazas ellas las revisan a ver si tienen imperfecciones y luego las limpian para después pintarlas ellas hacen el boceto primero en papel de lo que va a llevar la taza luego las pintan con pintura para losa también la compran por internet luego al pintar la taza Carla disculpa que te interrumpa creo que está pegada a la presentación y solamente la la portada o no o no has cambiado tiene que compartir el escritorio tiene que compartir el escritorio toda reembalada haciendo la presentación perdón perdón pero se veía solamente la portada ya a ver déjeme compartir yo tampoco yo me imaginaba todo no quería no quería interrumpirla a ver 5 segundos y a ver a ver ahí ahí sí ya ah voy a tener que decir todo nuevo no va donde iba las tazas parece aquí estaba ya a ver acá el diseño de las tazas ya este primer diseño ya lo expliqué ah ya me perdí ya como dije que esta era la las primeras la primera propuesta para la taza esta es para clientes que quieran su taza personalizada con su nombre y la segunda es para clientes que no quieran personalizadas pero si quieran un diseño en su taza y ambos están inspirados en las mandalas bueno el proceso de producción como estaba comentando las emprendedoras no son las que producen las tazas sino que ellas las compran por internet bueno me quedé en cuando ellas las pintan ellas pintan las tazas y luego de pintarlas las dejan secar por 24 horas luego estas se meten al horno de cocina por 35 minutos a 150 grados celsius las horas que ella se demora en pintar la taza son 4 y que se reparten en 2 días los costos aproximados por unidad de cada taza es de 1100 la pintura cuesta cada pintura cuesta 3490 los pinceles 2000 cada uno y los costos de envío de los materiales son de 5000 y el tiempo de trabajo por una taza al pintar son 4 horas secar 24 horas y hornear 35 minutos bueno aquí hice un mock-up de cómo se vería la taza en difusión bueno cuando yo recibí este emprendimiento no tenía logo estaba empezando recién entonces lo primero que hice fue crearles una identidad visual y creé bocetos estas son todas las propuestas que yo les mandé bueno cada una tiene distintas por qué de por qué son así personalmente las que más me habían gustado era la 7 y la 8 porque me inspiré más y quería resaltar más la I en el diseño porque ambas tienen en común esa inicial en su nombre y porque son familiares ellas dos bueno el logo que escogieron ellas fue el primero ellas solicitaron una paleta de colores y escogieron la que ellas solicitaron aquí está la primera la primera propuesta que yo les mandé este avance se los mandé se hicieron modificaciones se eliminó parte de esto y se agregó otros elementos de composición la propuesta final fue este logo aquí están los colores que ocupé en el modelo y para finalizar la etapa de difusión creé un post para las historias de Instagram para promocionar este nuevo emprendimiento este post tiene un tamaño de 1080 por 1920 píxeles me centré en lo que ellas el producto principal que ellas quieren vender que son las tazas pero también venden bolsitas como dije ahí también está el Instagram de la de la de el emprendimiento y el Instagram personal desde ella porque quise agregar eso porque cuando uno compra o por lo menos me pasa a mí yo quiero saber quién está detrás de la de del emprendimiento porque para saber si es confiable o no o si me pueden estafar entonces por eso quise poner el nombre de ellas también ahí eso es todo profe está silenciado ahora le decía que muy bien logrado todo lo solicitado le voy a hacer unos comentarios después ahí en el correo son detalles no se asuste pero todo todo excelente bueno yo sé que hay una gran lista superaron mis expectativas de entrega el día de hoy les agradezco estoy muy muy agradecido muy contento por la respuesta y sobre todo los trabajos de nuevo silencié pero muy 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 buena entrega con la profe le tenemos aquí un anuncio así que profe dígame el mío no está muy elaborado que digamos pero creo que recién lo terminé así que podría mostrarlo rápido para no decir que no se diga que no lo dice en el día lamentablemente no tenemos más tiempo pero bueno lo envío por correo con un gran saludo claro bueno ustedes tienen entrega el viernes con la profe y yo les quería dar la opción de algunos que por ahí quizás se dieron cuenta de que le faltó algún elemento que quieren mejorar su presentación después de ver otras presentaciones por ahí le gustaría tomar algo que que vio en algún trabajo de un compañero o compañera y agregarlo al suyo lo puede hacer porque ojalá que se puedan apoyar también en esta presentación para la entrega que tienen con la profe como también tienen que entregar sobre un emprendedor tomar como base el trabajo y complementarlo para todas y todos todas y todos tienen plazo hasta el viernes para entregar en ilustración ya por la gran respuesta que tuvieron ese va a ser mi premio a a a la respuesta que tuvieron hoy día y y la responsabilidad sobre todo esos esos buenos trapos que alcanzamos a ver no tengo dudas que también ahí en mi correo hay muchos más con muy buena de buena calidad y eso lo voy a corroborar durante la semana cuando revise así que si alguien va a entregar el viernes me avisa dígame pero entonces si se puede entregar hasta el viernes yo puedo entregar lo que tengo lo que tengo ahora para que usted lo vea y me diga si está bien encaminado aunque sea exacto sí ya así me dice en correo ahí está bien sigue así o borra esa cosa no quiero volver a verla por favor que así en este curso Benjamín aún así aún así te recomiendo que de todas maneras como lo terminaste recién o a lo mejor lo hiciste un poco más apurado igual antes que el profe te envíe las correcciones empieza a mejorarlo sí pero quisiera saber qué mejorar primero porque en una de esas puedo irme por la rama y lo que de verdad importa ¿por qué usted encuentra que le quedó muy bien? no definitivamente entonces todas esas cosas que usted encuentre ahora ahí mejorándolas no espere a que el profesor le diga qué cosas tiene que mejorar bueno está bien sí está bien está bien pero conté que yo hice está bien de acuerdo Benjamín es mi delegado entonces tengo que chicotearlo así o tengo que exigirle más que el resto ¿o por qué el delegado? buena media ¿viste? eso así que nos vemos el viernes espere la Camila está preguntando algo te está preguntando si le puede confirmar la fecha de entrega de la línea la línea de tiempo ah no eso quedó para quedó para la próxima quedó para cuando volvamos de de la semana de conexión de la semana de recesión entonces ustedes la semana de recesión en vez de descansar van a estar haciendo la línea de tiempo profe devoramos una consulta ¿qué cosa profe? la línea de tiempo ¿para cuándo es profe? ¿para mañana? quedó para la quedó para las semanas impidientes es decir la semana del del 17 o sea perdón el 17 de descanso quedó para la semana del 24 es decir el miércoles 28 el miércoles perdón el miércoles 26 ustedes entregarían la línea de tiempo ¿alguien no sabía? yo Fabiola le quiero apuntar ya cuénteme el profe dijo que teníamos entrega el viernes disculpe la perdida pero ¿qué es entrega el viernes? ¿conmigo? sí con usted ya las clases ¿usted vino a clase el viernes? eh ahí no me acuerdo a lo mejor no ¿quién está bien? ah no sí estuvimos revisando la tarjeta ya ahí yo di las instrucciones de lo que había que entregar y les dije que se los iba a subir al drive y en este momento todavía está en el drive así que ahora en el drive lo que se van a encontrar es con las clases más el formato de conceptualización más el cuestionario del kit emprendedor que es lo que tienen que presentar entonces para que les quede más claro si es que no porque seguramente no van a ver la clase nuevamente como me están preguntando y no lo han visto seguro yo les comenté cómo se hacía la conceptualización de la marca ya les di incluso hasta ejemplos y esto se lo subí porque ustedes tienen que realizar esto la propuesta de la conceptualización de una marca sin embargo antes de eso tienen que completar algo que se denomina el kit emprendedor ya y el cuestionario emprendedor nos dice cierto esto cuestionario informativo para proyectos de kit emprendedor cuál es el giro de la empresa esto lo vimos el viernes en todo caso cuál es el giro de la empresa cuenta con logotipos si cuenta juntar las imágenes descripción de los productos y servicios cuál es definir el grupo objetivo es decir el público o usuario información de contacto es decir datos y está explicado más encima datos de contacto si tiene alguna red social porque los datos de contacto son los que van a ir en piezas gráficas también incluso para que se queden con esa información entonces ustedes van a armar una carpetita y van a poner todos ciertos estos elementos en el kit de emprendedor y si ha implementado algún plan de difusión anteriormente cuál si es que se ha apoyado de piezas gráficas ha hecho algún afiche ha hecho algún player si no tiene nada ustedes ponen ahí mi emprendedor no tiene nada pero lo escriben bien explicado y cuando terminen esto ¿cierto? parten con la conceptualización que sería ¿cierto? la conceptualización de la marca y yo les había lo había explicado en clase ¿cierto? que era el relato con aquellas ideas fuerzas con las cuales se iba a comunicar ese emprendimiento el objetivo cuál es el objetivo promover ¿cierto? o fortalecer o de plano simplemente ofrecer un servicio de calidad o ustedes verán cuál es el objetivo de su emprendimiento inclusive podrían poner hasta un objetivo comercial que es simplemente vender conceptos ¿cuáles son los conceptos con los cuales ustedes se van a ¿cierto? o van ya sea al emprendimiento propio o emprendimiento de otra persona que esa persona comunique qué es lo que quiere ¿cierto? qué es lo que quiere cómo quiere ser percibido ¿cierto? por el resto coloca en referentes visuales en qué se van a inspirar para hacer tu logo ¿cuáles son las imágenes referenciales que ustedes vieron para poder hacer su imagen? uno nunca parte de cero ¿no? uno siempre ¿cierto? está mirando otras cosas y tiene unas referencias como para decir ah mira yo me quiero quiero un logo que sea similar a esto o que tenga ¿cierto? esta línea gráfica luego viene la propuesta formal ¿cierto? que es lo que ustedes me van a colocar la tipografía fundamental ¿por qué eligieron esa tipografía? ¿quién la inventó? ¿cuándo? ojalá chicos yo siempre cuando les pido tipografías que sepan de historia ¿cierto? la historia de esa tipografía Dafont tiene muchas fuentes pero no todas cuentan con una familia tipográfica completa es decir con las variantes tipográficas ¿ya? y por último ¿cierto? la paleta de color también tienen que fundamentarla eso y todo eso va al viernes ¿no? ah pues está re fácil si ya tienen el logo listo me imagino que cuando crearon el logo fundamentaron antes o sea no creo que lo hayan hecho así como se me ocurrió y me inspiré y lo hice uno siempre tiene independiente que se lo haya ahora lo que yo les estoy pidiendo es que lo sistematicen y lo declaren acá ¿les parece o no? una es hacer un cuestionario y la otra es poner el logotipo en en un formato que corresponde ¿estamos? eso está votado para el viernes no 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 es una cuestión así no se no se corten las venas porque no está difícil ¿estamos chicos? ¿profe eso se sube al drive o se presentan más? ya está listo todo esto ya está listo en el drive y usted el día que le corresponde va a presentar como son dos grupos el profesor nos va a acompañar así que por favor pónganse las pilas ¿ya? ¿profe ¿a qué logo se refiere? ¿lovo que yo me he realizado en esta clase? ¿cuál? ¿usted no ha venido a clase? ¿sí? sí se ha venido a clase ¿se acuerda que estuvimos conversando que íbamos a empezar un proyecto a desarrollar un proyecto que es una asesoría gráfica a un emprendedor? sí ya ese es el emprendedor que usted tiene que entrevistar ahora si el emprendedor es usted no hay problema ah ya escribirá eso ¿tienes más que tener alguna duda chicos? porque la verdad es que me preocupan no bueno ya yo tenía la duda sobre dónde sacar un emprendedor pero si dijo que no importa que sea uno es más fácil ahí o sea si usted es emprendedor lejos puede ser usted bueno puedo fingir que soy un emprendedor un aprendedor también emprendedor aprendedor arruinador todos terminan en dos oye hablamos tanto de emprendedores incluso aquí una compañera tiene una hermana que es una emprendedora que tiene 13 años ¿de quién es la hermana la la emprendedora la mini emprendedora la microemprendedora de la hermana ya lo que pasa es que cuando estén en clase si quieres le voy a pedir que estén en clase no es que se estén no es que no estén ya porque se pierden cinco minutos